Otra cosa Pegué, mano ¡Vamos! 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 Ese zombie está chill Ahí veo fuego No, rama culera No importa, no importa Lo mato yo para aquí Agitador de conversion fue ¿Está el boss? Sí, está el boss, amigo No es mal a mandarse, boys Una officer Officer a día de hoy No tiene carga rápida Así que ese Está un poco descargado Qué lástima el head Pero bueno Venía derecho encima Qué lástima Justo caminó dos pasos más adelante Y me cagó, pero Ok, acá está la conversion Queda la officer Bien Esto ya nos compra tiempo A ver, tiene una COVID acá Si se mete Sneaky Es cubrir el cuerpo Hasta que se queme Voy Tengo que tirar una COVID Para saber por qué lado está Y ahí correrlo Escucho allá Ahí se puso rojo Van a estar entrando Van a estar entrando No se escucho, bro, ¿no? ¿O es el compa? No, no, están corriendo al compi No, no, están corriendo al compi Bueno, acá está la officer Si es veneno Los voces son débiles al veneno Más este Tengo una carabina officer Ahí para reponer balas Claramente miércoles de semanales, bro Balas que nunca vemos A ver, mi amor, mi amor, mi amor Entregá tu corazón Ay, me pica la pija Eh, digo, en la pelvis Bueno, se escucha un crack Vos, dame tus balas Dame mi officer Man, tengo ojo de hierro Tengo ojo de hierro Bueno, bueno Nos falta un armor con veneno Pero esto ya no deja 29 medallitos O sea, en la siguiente Un armor con veneno Voy a matar El crash puede ser versión con mira Y el springfield también Pasos, es el combo Tiene negro el compi Yo también El crash que tiró de allá Es preocupante también Andás a ver dónde está Yo estaba jugando con los compas Fueron buenas partidas Pero de la siguiente parte De la siguiente parte Me voy a full sniper No, yo estuve con los pibes Jugando en Discord Bastante Sentido Mirá que estuvo chill No me deja agregar gente Steam Lucho Te mando la config por privado O lo pongo en general Vamos, esperá entonces ¿Qué mierda hiciste Que no te deja, amigo? ¿Intentaste gemer gente en el counter? Tenés bloqueada la comunidad ¿Por cuánto te bañaron? ¿10 años? ¿5? ¿2? Uy, escopeta Lo coño Lo tiene al lado Muy cerca, boys Yo creo que hay unos 12 metros ahí Permiso, papi Gracias Yo saldría de ahí, bro Es un pasillo Contra una escopeta Estaba agarrando el botiguín Ahora queda el que agarró la caja arriba mío, pero tiré a COVID Viene por este paseo, empieza a toser Se ve más humo ahora, ¿no puede ser? Vení boludo, seguíme Vení boludo, seguíme Vení boludo, seguíme Ven, ha caído el pelado, la neta lo mató al pecho Diría que estamos, ¿no? Se escuchan tiros muy arriba, pero diría que son farmeros de misiones O capaz fue el crash que rotó y se fue No lo sé Pero el tiro se escuchó súper arriba Acá hay una percha Este fue el que le pusimos el head, que este nos completó la misión No diría que ese tiro que se escuchó ahí arriba recién Apenas matamos ese último, un poquito antes, capaz fue, no me acuerdo Es el crash, boludo Sí, está tirando en el árbol Qué especiales voy, eh Sangrado, veneno, faltó fuego nomás Creo que ninguno tenía Pero buena partida Uy, compa No llego, boys, eh Voy a regalar Te repito, el canje sale mal, amigo Porque voy a recortar camino por el agua Confío en la marca roja ¿Quién está conmigo? Estoy yo, estoy yo, mamá Pansito, pa, Pansito ¿Cómo estás, Pansito? El pie tiene 6k de kill, amigo Que haga tiempo Ok No se, boys, eh Ah, marcó el boss, amigo Che, tiene veneno, boludo Cada dos balas esa cosa entra en, no, tres Porque es compacta, ¿no? Ten veneno, manito Si quiere, dispara Voy a regalar con Pansito, boys Lo está haciendo a fuego y tiene veneno, amigo Estoy ayudando a estas 6k de kill ¿Pero está a la cuenta el hermano? No, gasté los fuegos, amigo ¿Tenemos para quemar? No, no, tenemos bengalas Están blanco todavía ¡Mano, dispara! ¿Por qué con fuego? Ahí se puso el rojo Ahora sí lo voy a marcar ¿Barrón? ¿Barrón? Sí, bro Sí, bro Maté a la crow ¿No? El tema es que se metieron muy toro, bro No, maté un crash La mataron Buenísima, chicos ¡Mano, dispara a las... Ahí va, eso, perro Había que... Es increíble que esté buscando fuegos en vez de tirarlo... Ahora no, ahora entró en rage Pero, boludo Cada tres balas Cada tres balas entra en rage ¿Tanto barro a toñar tres balas? Uh, Heifard se quemó Ay, es re pornada Pero es re boish Está en resplitter Ese ahí El otro está acá abajo Y el otro por la escalera ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y lo persigue un gordo encima ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Buenísima igual! Confiaba en vos, mano Bueno, voy yo así con la altura Porque con lo meta que estoy ¿Tenés necro? Ahí está el vertical ¿Tenés necro, amigo? ¿Cómo no tenés necro, amigo? ¿Vos querés que yo me saque el pantalón Y me coja a mí mismo? Che, bro, vamos a jugar lo que está marcando Igual no entiendo mucho cómo juega el pibe, es medio raro Se escuchó un vertier, bro Che Ok, ok Igual no entiendo qué pasa con los cuerpos Los cuerpos, dijo ¿Os cuerpos o los cuerpos? No sé Dale, pa, espero el wallhack, no más No entiendo nada ¿Sabes lo que creo que está diciendo, Antonio? Que tu hermana es una regalada, amigo No me hagas mucho caso, os corvos creo que quiere decir eso La hermana de tu modo es una regalada No tengo mucho nivel de portugués, amigo Pero estoy casi seguro que significa eso Cuenta, busito, gracias por el follow, papi No, eso significa que entraste Seguramente tenía paracaídas, ¿no? Yo no, no tenía paracaídas Nunca compro Salté bien Por eso me saqué poco Tomé tanto que me lo sé ¿Qué, no serpen? Voy a serpentear, amigo No bajes por las dudas La pompa cambió a rifle Ah, el vértil es el pompa No, no Están en frente, hermano Sí, todo frente Todo frente Vamos al otro edificio, Panchito Pero la salida está atrás, amigo Ya empezamos con los farmeros A ver, voy a quedar a pelear Ya que nos canjearon metagaming Ya ganamos dos pdp Aprovechemos Che, Panchito ¿Vos querés irte, papi? ¿Estás bien de plata? No pasa nada ¿Peliamos? Vale, peleamos, peleamos Listo, listo, listo Era para no trolear Tiro caos, amigo Vení, bro Estás solo ahí abajo A ver, prende, pa' Maté Máquina de guerra Aumento, pan Pa, 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 pa ¡Murió, murió! Sé que le maté con la segunda, bro Pero por si revivía Bueno, podría quedar un solo El compa de estos Balas, balas, balas ¿Dijé? ¿Bien jugado? Ah, que sirvo es Bien jugado Es muy mala, Dragon Breath Yo siento que siempre lo digo Necesito un bufedito Un poquito más de daño Treinta de daño Treinta de daño Por lo menos Oh, el compa Dispare y salta, ¿eh? No te escucho, papi Tenés mal el micrófono Adentro, ¿no? Regresa afuera Creo que lo estaría viendo yo Bueno, acá le está jugando Ya de Entry Boys Así que la idea es Suportearlo Y ver que sale Nitro en la otra punta ¿Mato? Sí, mato Te tengo Te pearon Muy buena Muy buena Che, vienen los compis Boludo, ¿eh? Apenas pegamos No me mandé solo yo Sino que de la escopeta Vino atrás mío Como toro Perfecto, digamos No como algo malo Sino como algo bueno ¿Cuánto mataste, hermano? ¿Dos, no? Dos, dos Ok, ok Gracias Qué mala leche, papi Puto, sos el Entry Caíste Ah, qué paja O ese Nos murió el Entry Se escucha nitro Y meta del otro lado Nitro seguro Ja, wey Se escuchó una officer Eh, hay No tenemos officer Es Mosin Katana Al otro Esa officer es Maligna Gen de mano, ¿no? Voy a pegar información Katana, dije, ¿no? Estás huelendo, amigo Me veo una banda ahí Tres en frente, manito No, olvídate el arco, perro Está muy duro Sí, los tres Los tres en frente Uno bajo Ah, están pegados Los dos, no los vi El de abajo Lo escucho Pistola Spar Puede ser escopeta O andarse a ver Qué mierda Por nada, boys, eh Pero por nada No es kill Si no es kill No suma Qué lástima Que no Nos salió a piquear el combi Que lo hice rotar Con la de to Buena pa Espera que nos curemos, papi Espera que nos curemos Como que te mata El de las park Pongo caja, eh Toreo, boys Bien, buen tiro Distancia, no más escopeta Buena Enfrente Bien, compa Perfecto Muy buena, boys, eh Este nivel de team play en random Es muy raro encontrarlo, amigo Un poco malo Un poco más la jugada esta De que la de to Lo dejó sin cover Pero justo el compa Estaba atrás de eso Me puede haber avisado Igual más la mía Ahí en parte Se han cerrado Había nitro, manito Ojo, papi Con certina Se están encerrando Veo dois, mano Se están encerrando Tranquila, lo voy a matar Porque nos va a caer la vida Si tenés para tirarle Ayúdame No, no, con los tiros no Te va a quedar sin bala Ok, taparon arriba Por lo menos no pueden tomar altura Me gustaría romper esto Espero gastar una bala Gracias Pasó de una, eh No le importó nada Esa era más rejuega El de la escopeta, boys ¿Eh? ¿Cuál es la hellfire? Esta Me pondré que para ahí Que delay, ¿no? Otra concert Pegué, mano Pegué, mano Muy buena premada De boys, eh Quería armarle Jugar al de la escopeta Por ahí Pero No te digo Me sirve que se encierren Porque me quitan jugadas Donde ellos me puedan piquear, amigo Cuando se encieran así Con concert Ustedes jugamos piola Pero igual, amigo Estaban Eh Capaz la última jugada Fue más o menos Casi toda nuestra Pero, amigo La La anterior Diría que fue más Todo de los compas Que nuestra Hay un automata ahí, manito ¿No quiere? Hay un automata, mano ¿No quiere? No, no Sí, yo la odio Qué raro Igual que ese tipo, brother Estiró concertina ahí arriba, bro Porque toma la altura Con la automata El automata de abajo De arriba para abajo ¿Qué hace, concha? Bueno, chiquilis Estoy un poco cansado, boys Ayer me agoté a las 5 Me levanté a las 8 Dormí tres horitas Llegué al parcial tipo 12 Esperé hasta la 1 Hasta que mi hija cocine Me dormí una siesta Hasta las 4 Así que el paleto Tiene 5 o 6 horas de sueño Ya me duele la cabeza Ya Yo era de cortar por lo sano Me quedó un canje pendiente Pero Estoy matado, boys Estoy matado Estoy matado, chicos